Hay que darle gusto al gusto mientras pueda Levantando botecitas y también botellas Para andar contento no le busco tanto No me importa si es un antro o en un yadio o en la banqueta Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más grado Aquí vengo, traigo lumbre y no me dejo Los consejos de viejo, ya se me han olvidado Y me arremando y gozo la vida Pa' que no me cuenten y me echen mentiras Seguido me empiezo con lo que aceleré Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es el jale, por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que darse No hay gusto si el dinero es mío No quieran mandarme porque él será alegre En mi vicio más grande Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más grado Aquí vengo, traigo lumbre y no me dejo Los consejos de viejo, ya se me han olvidado Yo arremando y gozo la vida Pa' que no me cuenten y me echen mentiras Seguido me empiezo con lo que aceleré Doy gracias a Dios por tan lindos placeres Todo es el jale, por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que darse No hay gusto si el dinero es mío No quieran mandarme porque él será alegre Y en mi vicio más grande